¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, aquí seguimos, mi nombre es Robby de RobbyPlays y claro, para mí han pasado dos segundos, ¿vale? Desde que hemos estado aquí, como pueden ver, con diferencia del anterior vídeo, esto sigue, bueno, ha pasado cuatro minutos exactamente Vale, para ver una situación, estábamos en el motel y ha salido una cosa ahí grande, con doscientos y pico de vida y hemos salido corriendo Y nos han dicho que aquí hay algo, un campeonato de cazadores, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues tenemos un arma solamente y poco más, ¿vale? Así que he estado recaudando energía con vídeos y con una caja de esta gratuita, que también es un vídeo, me han dado zanahorias, ¡guau! Ya pueden dar una pistola o algo, así que vamos allá, vamos a ver qué hay aquí ¿Y por qué? Pues porque el hotel está, o sea, el motel, perdón, está muy complicado, ¿vale? No tenemos lo suficiente Y yo en verdad quiero volver a casa, porque tengo mucho material, hemos subido al nivel 10 y quiero pues avanzar Pero claro, esto me pasa por el camino, me queda 15 de energía y espero que vuelva a casa como está al lado, pues no me cueste mucho Vamos a ver qué hay aquí La verdad estoy un poquito acojonada Mi amigo se ha perdido, encuéntralo, espero te ayudará Vamos Oye Que sí, vamos Joder Me lo va a quedar el perro, ¿eh? Si os digo, ¿verdad? Porque es que si no Espera Que aquí hay loot Y creo que lo más importante, ahora mismo es el loot Esto lo vamos a usar Esto lo vamos a llevar Esto también Y esto también Y esto lo vamos a usar Y el pegamento, claro, es que podría usarlo, pero Mira la manera ¡Uh! Que se está cagando ¿Qué dices? ¿En serio? Claro, es que yo solo lo había visto en el Monkey Club, pero no sabía que yo también podía Pero mira, mira, el chorrillo ¡Cuidado! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Ay, qué bueno! De verdad, o sea, qué bueno, qué currado Me meo ¡Qué bueno, eh! Muy bueno, muy bueno Nada, que en el loot Como estás mirando Pensé que estaba pasando algo Ah, que es el perro que tiene que buscar Ya decía yo Vale, tenemos el pegamento ese Pero es que no nos cae nada más Y como tengo madera A ver, dime por dónde está Vamos a ir con sigilo Toma ¡Wow! El chico tiene razón, eh ¡Wow! Y está infectado de zombies, eh, chicos Vamos a ver dónde está Y el otro tío que dice Tiene razón este chico, eh Le quitas la mitad de la vida, eh ¡Wow, chaval! O sea, ¡ah! No, aquí ya me había visto Es obvio A ver, el amigo de esta se ha perdido Mirad, espalda ¡Ah! Pero perro, ayuda Es que hay un zombie ahí ¿Un zombie o no sabemos lo que es? ¡Ah! Tenemos clavitos Esto tiene que servir para algo Si no, no nos matarían Digo yo, vamos Vamos a coger los clavos Y aquí va Había más cosas Vale, cogemos No, yo quería esto Este ¡Wow! Lo que me jode es eso No tener la mochila Porque Bueno No sé cómo ando De set Vale Vale Vamos a vernos esto Y esto también Oye ¡Cochinita! ¡Ah! Es un lobo Vale Lo cogemos también Y el chico No sé dónde está Está viendo el perro Eso me encanta ¡Wow! Tío Solo podemos coger esto Equiparnos esto De comida De comida Pues Es que ¡Qué jodido! Vamos a dejar las piedras Baja la comida aquí Bien No sé de qué era No sé de qué era Pero vale Y es que esto nos hace falta Pero claro Lo jodido es Cogerlo y los mate Pero bueno Eh ¿Qué puedo dejar? Es que quisiera dejar esto Pero que también nos hace falta Pero bueno Esto yo creo que lo podemos conseguir Es que no es mentira Nos hace falta para otras cosas ¡Joder! ¡Joder! Nada No pasa nada Hemos subido de nivel Chicos ¡Qué rápido! A ver Haces un 1% menos de ruido Al romper paredes Tienes un 2% de prioridad De obtener un leño extra Y recibes más recursos Por devolver paredes resistentes En tu base Recibes más recursos Me gusta esta ¡Ah! ¿Tenemos doble? ¡Ay! ¡Qué guay! Las vendas restauran un 2% más Tu velocidad de movimiento a pie Por el mapa aumenta un 6% Tu velocidad de movimiento ¡Claro! ¡Puedo correr más! Hace un 1% menos de ruido ¡Oh! Me gusta más esto Tienes un 2% de prioridad De obtener mineral extra La Z afecta un 2% más lentamente Tiene un 2% de prioridad De obtener una piel extra De un animal al cazar Esto prefiero Muchas gracias Nivel 13 ya ¡Guau! Chaval ¡Guau! ¡Qué rápido hemos subido de nivel! Y... Y aquí no hemos desbloqueado nada No hemos desbloqueado nada Chicos Pero ojo Ojo Porque podemos desbloquear Estas cositas de aquí Ya veremos el qué Pero podemos Que es lo importante A ver Vámonos aquí Voy con un miedo Creo que es por aquí No me deja pasar Entonces por aquí no puede ser Será por el otro lado Bordeando esto o algo Vale Ahí hay alguien ¿Qué hay? Porque va a haber Un lobo Mira Pero no deja pasarte A ver Esta tía dijo Que sabía el perro Donde estaba su hueso Pero Claro Tío Me asusta El puto lobo Y cogemos Más comida Y más piel Aquí Vinimos ya Vamos a ir así Vale Hay ciervos Eso es seguro Vale Ahí hay un zombie Que ya hemos matado antes Y aquí por ejemplo Hay un lobo Joder Yo quería Matar el lobo Pero vale Es que hemos matado dos Hemos matado dos Así por la puta cara Yo no quería Se lo juro Yo no quería Como podamos Nos hacemos de oro Vamos Este nos ha visto Tenemos que ir por la espalda Nada de pena Yo si creo que te damos vida Wow Este tía razón Es que estoy flipando ¿Sabes? Joder Puta madre Tío ¿Dónde coño estará El amigo este? Ah, no podemos coger La cuerda Mierda Ahí está aquí Detrás Tienes que se matamos A uno Mira el otro Güey Vamos a por este Chicos Chicos Estamos súper tensos Ya tiene hambre La tía Pues mira que te cagas Porque necesitas comer Vale Ya está A ver Dice que hay loot Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hay Guau Pues está interesante La partida de hoy Es que nos gusta todo Pero no podemos cogerlo todo Qué putada Qué putada Que nos dejen tan poco tiempo Vamos a hacer una cosita A ver Necesitamos dos cuerdas Y tenemos una en aquel ¿Por qué? Porque estoy pensando en hacerme Donde estaba el cuerpo De quien era Que nos daba cuerda ¿Se acuerdan de quien era? La acabamos de matar Chicos De quien era Que nos daba cuerda Y a lo mejor ya dice Ah una vez que lo matas Que te jodan Bueno no pasa nada Es que no podemos coger nada Chicos No podemos coger nada Porque estamos a tope Con las cosas que tenemos encima Entonces es complicado Tengo que elegir una cosa Y yo me voy a quedar con esto Que tiene pinta de ser bueno Porque eso además son dos Me gustaría coger esto Me gustaría cogerlo todo Pero no podemos Porque de momento Pues es lo que hay Ah no Ay seguro que esto ya está Ah el botiquín era para él chicos Vale Pero cuidado Cuidado eh Hostia 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 Perro ayúdame Perro ayúdame Tenemos que salvar a este tío Cuidado Cuidado eh Cuidado que nos quedamos sin arma Y ahora que no tenemos eh Que dices No tengo vida Como para este tío eh Guau chaval Guau Me mata fijo eh Pero yo lo voy a intentar Ah Mierda Mierda Vámonos 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 porque tenemos que salvar a este tío Ah ¿Qué hacemos? ¿Qué no? ¿Qué no? Joder puta Y ahora Y ahora ¿No? No tenemos armas Chicos ¿Qué hacemos? No No Tío Que voy conseguiendo muchas cosas Chicos Pues no lo sé No 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 Que quiero salvar Joder Puto perro Mataré Que va Muero yo antes Porque mis puños No sirven de nada He huido Como una puta cobarde ¿Vale? Porque es que no puedo O sea Me da igual Lo que me ha ayudado El tío No puedo No puedo Es imposible No puedo No puedo Contra ese tío Que va Se me ha roto el arma Me cago en la puta 19 No tenemos No tenemos No tenemos Bueno chicos Pues vamos a volver a casa Si Vamos a volver a casa Vamos a dejar todo el material Porque es que tenemos material Muy importante Y ojo Porque dentro de Nada Si Dentro de nada Pues se acaba Lo que hay en ese sitio Así que vamos a volver Para hacer un arma Y Ah pero no tenemos Madera Que putada Porque yo creo Que con lo que tenemos De energía En lo que llegamos Y tal Podemos conseguir Volver Y salvar ese tío Yo flipo Yo flipo de verdad Yo flipo con todo Ay vamos a poner Primero a hacer la carne Que nos interesa más Ah pero si no tenemos Madera Claro Nada pues la dejamos secar Entonces Después Nada más que tenemos Esta botella de agua Porque necesitaremos Beber algo Y vale Aquí vamos a poner Las semillas Después ¿Qué tenemos aquí? Pues mira Tenemos una cuerda Pero con una No hacemos nada Es el problema Más clavos Esto es Más linternas Un botiquín Que lo voy a llevar Encima Es que no sé Voy a dejarlo aquí Lo voy a llevar Lo voy a llevar encima Porque claro Es que a lo mejor El tío necesita el botiquín Yo me he ido Como una cobarde Y a lo mejor El tío lo necesita Entonces pues bueno Creo que esto No nos hace falta Esto sí De momento De momento Vamos a ir aquí Aquí pues Nada Y aquí Ay aquello Sí coño Una memoria de pez En serio Memoria de pez Tengo yo Vamos a Aquí no era Vamos a Coger Yo soy un poco Gilipollas yo Esto Un poco Vamos a dejar Esto aquí Para que encontremos Lo que nos hace falta Nos llevamos Vallas Y vale Y el Joder Y el cuero Dejamos aquí Tenemos cuero Para dar y regalar En serio O sea Joder Romín Romín Se le tardas A tu puta memoria Loco Bien ¿Qué pasa? Que no tenemos madera No tenemos recursos No tenemos nada No tenemos nada Para el arco Para el arco Necesitamos Vamos Tela Necesitamos Para las vendas Pero necesitamos Ponernos algo Un poco La mochila Necesitamos De esto Sí Para el banco De carpintería También estamos De aquello De esta madera Que no tenemos Tío Es que no tenemos Puta madera ¿Qué es el problema? Nada más Ahora aquí Nos la arreglamos Como podamos Y ya está ¿Qué pasa? Que es que no tenemos Armas Y no sé qué hacer No sé qué hacer De verdad Nada de madera De verdad Y de coin Y es que claro Volver allí Sin nada Es como Hacer un poco El tonto Sinceramente En serio Algo ha pasado Dudo que aquí Ya no hay respawn Algo ha debido De pasar El coche Ya no tiene Nada de verdad Mil veces Que lo miro Y mil veces Que digo Para nada No he mirado Me llevo una botella De agua Porque necesito agua Pero me da cosa Porque Bueno aquí tengo más No pasa nada Tenemos que volver Chicos Tenemos que volver Aunque sea A puños Porque es que Tenemos que salvar Al tío Si no nos salvamos Al tío No nos da recompensa Que al final En esto consiste Un poco todo O sea Aunque parezca Tal Que no sé No sé qué decir La verdad No sé qué decir A ver Pero 40 Y dos calaveras Anda Ay, 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 ay Que se me cae todo Anda Hay que te den Por culo ¿Sabes? Vale Aquí son 15 Auto 2 Ah, aquí hay que buscar Claro que tenemos nivel 10 Bueno, tenemos más de nivel 10 Y donde vamos a ver Que campamento de cazadores Son 19 Y no, 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 no Dejan ir a auto Que hijo de puta Nada chicos Están intentando ver un video Para poder llegar aquí A salvar al tío Pero es que claro Habré visto demasiados videos Ya hoy Y no me deja Entonces ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Tenemos 15 de energía Vale Yo creo que lo podemos hacer Es Quedarnos en casa Serán Algunos minutillos Creo yo Que tardarán en hacerse Los 19 Que necesitamos Para llegar ahí El primero va a ser volver Pero bueno Ya veremos Como volvemos Y Claro es que Y si vamos Y después Es que esto es una Es una puta movida Es una puta idea de olla Este cuerpo aquí Este cuerpo de mierda Tío Que me das también Para que coño estáis Nada pues Vamos a ir mirando Que tenemos Por cierto Tengo bastantes cosas Por ejemplo Esto que coño es Es que no sé Hay tantas cosas Que no sabemos Para que La verdad No lo sabemos No sé yo Claro Hay que me pida Ahora 10 cuerdas Y 10 clavos Vamos a ver ¿Dónde he venido a mí? Lo tengo para ti Esto va en el búnker Ahí Que ya he cambiado A señal Vale Vale Me da coraje Me da coraje No tener nada aquí ¿Sabes? Es que no sé No entiendo No sé Alguna forma De conseguir Es que no tengo ni idea Tengo ni idea Tengo la vida ya Al completo Pero no tengo Pero no tengo Como llegar allí Porque no tengo energía He vivido Escuchar un zombie O algo No sé por qué Bueno nada Lo vamos a intentar Si no pues 16 Ya Oye Ha subido uno En nada En menos de un minuto A ver Por favor De verdad Déjame entrar Eso es una película Creo Que sí Que hay superviviente Que me ha dejado Todo el evento Este de mierda Vamos a ver Es que tarda mucho Son 5 minutos Casi 19 Nos pide Yo quiero ir ahí Porque sé que el tío Nos va a dar algo Y aquí son 15 Qué hacemos Qué hacemos Nos arriesgamos Es que no tenemos nada Que es auto Ah sí Pagando Espérate Claro Corriendo voy yo Nada Chicos Vamos sin arma Como de costumbre Ya estamos súper acostumbrados No sé Dios extraño La verdad Pero bueno Una de energía Tenemos Vale Vamos a A los supervivientes Directamente Sí Porque es que esto Ya es increíble Es increíble No sé cuánto tiempo Llevaré grabando Porque claro Como he tenido que ver Tantas veces Para nada También te digo Pero bueno Por favor Que no venga nadie A atacarnos Porque A puñitos Que lograremos Nada Sí Antes lo digo Antes hay uno ahí arriba Todo que era así Si no tiene que ser La chiquilla La chiquilla Me cago en la puta Tío En serio Es que Que viene otro Joder Joder tío Vale Con puños Vale Quito algo Pero ya me das a mí De que me van a quitar esto Así que bien Que tiene sed Pero si no tienes agua Tienes agua Si tienes agua Que si chicos Puedo morir también de sed Increíble Lo cogemos todo Vale Joder Otro más Que esta apuesta Que cuando voy a por este Es de 200 o algo así Ah no Es un pringado Claro Lo de sigilo Es con un arma No con esta mierda Me supongo yo Vamos Vamos a coger vallas Que siempre vienen bien Podemos sobrevivir aquí Perdón Vale Uno de batera Bien Super bien Que necesitamos un puto arma Hostia Necesitamos un arma para volver Y ayudar a esa persona Bien Ya tenemos para un arma Al coño Si no es aquí Perfecto Vale Así tenemos más Madera Oye pues chicos Esto es un buen sitio Para lutear madera Saben que Me parece una tontería Pero me voy a quitar Para no romperla aquí Porque claro Lo que estoy aquí A lo mejor Pero este tío Tú quieres aquí Mejor que nadie O que Wow chaval Me dejó sin nada Es que he tenido en cuenta Que yo quiero tenerlo todo Al cien por cien Un poco de vida Para que el tío Vale Hijo de puta Yo quería matar a aquel Pero vale O que tú digas Necesito comer carne Más madera Más madera Chicos Más madera Tenemos que hacer el hueco Con algo Así que Que hacemos Que hacemos Que hacemos Necesitamos una chuela Vale Bueno Comencemos una chuela No sé Me iba pensando Pero no sé Y es que si no vienen de repente Vamos a investigar a ver si hay otro zombie Si no tienen otra cuerda, si vamos sobre la marcha ¿Qué es? A un logo, tío Que yo lo que quiero es que me des cuerda, chaval Por favor, dame cuerda Nada Qué agarrados que son Ya tengo nuestro loot aquí, a ver qué es Siempre vamos justos de cuerda, ¿se anda cuenta? Vaya por Dios No podemos cogerlo todo Vamos a comer Chicos, que esto no es justo Es que siempre vamos justos de todo, tío A ver, ¿algún zombie más? Por ahí quiero que haya uno Me cago en la leche, tío En serio, en serio En serio Necesito un zombie más Para poder Hacerme una maleta Pero claro Vaya por Dios Tengo tantas cosas que tenemos que dejar aquí Ah, joder, me he emocionado Me he dejado hasta aquí, pero no Eres el batillo, te vamos a dejar ahí libre Vamos a ver qué tal va de energía esto, chicos Vamos a ver qué tal Dos Por la puta cara Dos Venga Claro que sí Claro que sí, claro De edad se nos está haciendo súper complicado Eterno Yo diría que eterno más bien De verdad Que no O sea, tenemos otro aquí Que no tenemos Ocho Serán hijos de puta Serán hijos de puta Nada, chicos Vamos a tener que dejarlo aquí Sintiéndolo en el alma En serio Pero es que si se dan cuenta No podemos ver a ningún lado Y aquí ya no nos queda nada Entonces pues tenemos que dejarlo aquí E intentar yo después Pues recuperar un poco de energía Y volver Porque tengo el alma Para matar a aquel Y tal Saben, tengo media hora O sea, yo creo que ya habré recuperado Bastante energía Y lo haré ¿Qué pasa? Yo quiero seguir grabando Pero claro No sé, no sé Voy a despedir el vídeo Bye Y en caso de que lo logre Pues lo sumo a esta parte Porque tampoco lo quiero hacer muy largo Pero tampoco voy a hacer un vídeo de 5 minutos Porque lo que yo quiero es matarle Porque si se dan cuenta Ese loot O sea, ese sitio En sí va a desaparecer Dentro de media hora Así que nada No me enrollo Les dejo Y nos vemos la próxima Chao